A la hora que te quieres que dejele el gusanito que te traes todo el cuerpo Y que tengas de bailar Hay que traer este orimito para estar en momenito, para estar suave rico Que el gusanito calmará A la hora que te quieres que dejele el gusanito que te traes todo el cuerpo Y que tengas de bailar Hay que traer este orimito para estar en momenito, para estar suave rico Que el gusanito calmará